Esta es una película de sectas, o de ovnis, o de monstruos... Quédate en este video porque aquí te voy a explicar todo eso y muchísimo más de esta preciosidad de película. Nope, nope, nope. Amigos, gracias por estar aquí. A muchos los dejó sin dormir, los dejó perturbados y pensando un montón de tiempo. Y te voy a contar por qué. Del mismísimo director de la película de Uye y de Oz, Jordan Peele, llega esta película de terror, ciencia ficción, muy sugestiva. Trata de una familia que se dedica a entrenar caballos para películas de Hollywood, series, filmaciones en general. Y todo marcha bien tranquilo, al ritmo de la vida. Hasta que de repente algo extraño pasa y se escucha desde el exterior, desde arriba, empiezan a caer una serie de objetos que una de ellas impacta muy fuerte en la cabeza del papá de O.J. A partir de este suceso empiezan a ocurrir cosas muy extrañas que O.J. se va a dedicar a investigar arduamente hasta encontrar qué está pasando, qué está pasando. Aprovechando que ya eran amics, Jordan invitó a esta película al mismísimo Daniel, ganador de un Oscar y que seguramente lo viste en Uye, en Judas y en Mesías Negro. También aparece Kiki Palmer que estuvo en Las Estafadoras. Así que miren, un cast precioso. Desde ahí empezamos bien. Y todos sabemos que esa es parte muy importante para poder sentir todo lo que está pasando y estresarnos. Ok, ya te dije lo importante, la sinopsis, de qué trata y quiénes participaron. Pero esta película tiene detalles muy importantes que vamos a tratar más adelante en un video con spoilers. En este caso vamos a hablar sin spoilers por si tú no sabes si vas a ir a verla o no. Si tú eres fan de películas como La Guerra de los Mundos o Señales, esta película te va a encantar. Te vas a volver fan. Porque sales con cierta sensación extraña, sales abrumado. Te lo juro, te lo juro que cuando salgas vas a ver el cielo. Aquí vamos a encontrar nuevas escenas épicas para este tipo de cine de aliens y de criaturas extraños. Como aquellas que nos traumaron hace algunos añitos. En esta película vamos a ver las cosas por episodios. Enterado. Nombrando a cada especie y animal o cosa con quienes tuvieron contacto nuestros personajes principales. Enterado. Una cosa muy importante es que en esta serie de episodios vamos a ver cómo el ser humano se olvida de esta parte empática y busca más la dominación, la posesión, el poder más que entender, comprender y aprender las cosas. Esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y los personajes lo van a tener que aprender a la mala. Es curioso porque en esta película usan muchísimo todos los recursos que tienen a la mano. Las cosas gráficas, los colores, los planos, los sonidos, los silencios. Todo tiene ciertos toques. No solamente para crear tensión. Incluso siento que hay partes en donde lo hacen para liberar todo ese estrés que uno va juntando en la película. De repente empiezas a hacer teorías de lo que está ocurriendo y ya tienes algo muy fijo. Ya estás decidido a que de eso se trata la película y esta es la solución. Pero es muy extraño porque resulta que no. Resulta que la misma película te dice, aquí está, de esto trata la película. Pero a la vez no. ¿Y por qué te digo esto? Porque esta serie de subidas y bajadas hacen que crees tus propias teorías. Y cuando la película ya te está mostrando de qué está tratando y ya no le importa mantener ese misterio. Ya te está diciendo que las cosas son así. Resulta que ocurren otro tipo de problemáticas más estresantes. Este punto es muy interesante porque en muchas películas te van enseñando las cosas. Pero a la vez te dicen que tú lo aprendas y reflexiones y veas qué está pasando. Pero aquí no se preocupan por eso. Te enseñan las cosas y te meten más problemas. Pero al mismo tiempo hay algo detrás. Esta obsesión por cumplir ciertos objetivos que ya te trazaste. Que puede que te pases a atraer a otras personas. Pero que no te importa porque tienes que cumplirlo. Y que hasta cierto punto dejas de ver el exterior por seguir haciendo tu procedimiento muy específico. En este caso de repente vamos a ver que cambian de opinión los personajes. A veces tienen ciertos planes pero deciden que ese no es el camino o no les conviene tanto monetariamente. Y en otras nos da una enseñanza de cómo deberíamos comportarnos en cualquier situación. No importa si son ovnis, si son animales, si son otras personas. Y qué está en nuestro poder si dejamos nuestro egocentrismo de un lado. Otro dato muy interesante y muy bonito. Si tú eres fan de estas teorías de conspiración. De los aliens. Te la pasas diciendo que esas son las brujas. Aquí te va a encantar porque van a ver una serie de referencias muy buenas. Hasta mencionan ese video del alien recostado en la cama. O que hay lugares borrosos en Google Maps. Ok, ok, ya me estoy pasando de spoilers. Así que espero que las encuentres. Si tú encuentras algún guiño, alguna referencia. Ponla aquí en los comentarios y vamos comparando cada una. ¿Qué te parece? Y si no las encontraste próximamente en mi video con spoilers se lo voy a dejar. Y aquí también te voy a poner una pestañita para que le des clic y te lleve en automático. Y tú me dirás, sí, bueno, todo es felicidad, ya te escuchamos, muy emocionada. Pero qué tiene de malo esta película. Además de analizarlo en esta parte tan preciosa y bonita de lo bueno y lo malo de la película. Te adelanto que aquí en No, No, de repente vamos a ver ciertos elementos como de un cuento. En donde si no hubiera pasado esto, no hubiera pasado la otra cosa. En donde encuentras casualidades. ¿Casualidades? Ahora sí, llegó el momento de hablar de lo bueno y de lo malo de No. Como primer punto bueno me encantaron las referencias a cosas de aliens. La tensión que hace en la sala, la preocupación de todo lo que está pasando. Que muestran una criatura nueva, fuera de lo común. Que nos haga recordar la película en el momento en el que veamos esa imagen. Este mensaje muy cañón de pensar en si es mejor dominar o domesticar. Entender en lugar de someter. Estas son cosas que nosotros como humanos tenemos a la mano. ¿Y por qué no lo hacemos? Todo esto te lo vas a cuestionar en la película. La iluminación, la música, los personajes. El contraste de las personalidades. Pensar en cosas que son tan reales y a la vez tan fantasiosas. Es una convergencia increíble que por eso crea tanta tensión. Los pasajes, los textos, las referencias, las frases. Todas tienen un sentido, todas tienen un porqué. Así que seguramente cuando salgas de ver esta película te vas a poner a buscar todas esas frases. Incluso la música, la letra tiene que ver con todo lo que está pasando. Tristemente aunque estemos hablando de aliens. Siempre hay un lado malo en esta vida. Así que vamos a hablar de lo malo de No. Sin duda en el primer lugar voy a poner esta serie de casualidades. En donde nosotros reaccionamos y decimos. Claro, pues si es que es una película. O sea, no te va a gustar para nada. Porque si parece un rompecabezas en donde pones estas cosas que están pasando. Y estas actividades de los personajes. Para que termine de esa forma la película. Si faltó profundizar en la historia de los personajes en sus vidas. Porque hay una serie de elementos muy interesantes de cada uno. Que pudieron aprovechar al millón. Como siempre tú decides si esta es la mejor película que has visto en la vida. O la peor que has visto hasta el momento. Aquí tienes una caja de comentarios para desahogarte sin problema. Y si no, también te dejo mis redes sociales aquí abajo con link y todo. Para que nos pongamos en contacto y platiquemos más acerca del cine. Y no solo eso, porque recuerda que también hago el filtro formativo. En Instagram y en TikTok. En donde te cuento todas las noticias de series, de cine, de películas, de cómics, de videojuegos. De lunes a viernes sin falta. Agradezco muchísimo a mis queridos amigos de Cinemex Solesta. Por prestarme sus salas premium. Y dejarme ver esta película que va a ser un icono. Yo lo sé. Recuerda que voy a sacar el video con spoilers. En donde voy a hablar de las referencias, de las frases, de todo lo que pasa en la película. Una investigación exhaustiva. Para que tú y yo empecemos a comparar todo lo que vimos. Yo soy Dafne Cuevas y muchísimas gracias por ver.